Hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga, nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo A todos esos malandro ataques ya no escupe la pistola Y el corazón tu-bum-tu-bum-tu-bum-tu-bum Y la bola pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón Y el corazón tu-bum-tu-bum-tu-bum-tu-bum Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo aquí fue cuando sonreí aliviado Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso escucho we-we-we-we-we-we Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude Porque me halaron pa' atrás cayendo en pica Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo, me esperaban No me respondían nada, almas el barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero Si una vez de esta forma pude tener suerte Irónica en la vida, pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengar vivo y asesino, te quemarás por siempre Por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II Presuntos Dalai Lama, Calcinao Jomao Y los difuntos, Teferi, McConaughey y Beethoven juntos Me asombro mucho saber que Esteban aquí John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith César y Napoleón salieron de las llamas Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo Y noté que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi Y a Cedarafaz, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba Supo incluso estaban Bolívar y Buda Son demás que verduras, pensamientos vagos Gente buena en el infierno O es que en algo fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra donde había nacido Existía una leyenda del diablo con un tal Florentino Obviamente un cuento, pero inteligente Para irme de este infierno Infierno literalmente Vociferé durante meses que podía con el jefe Recitando versos entre fuego y heces Hasta que un día apareció un viejo contraje Que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje Que situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empezar antes que nada te maldigo O hacer que sufraste el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo Donde te has criado Con más razón tú deberías avergonzarte Perder un combate con un homo sapien Además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi deber es explicar Que no puedes ganar porque yo lo sé todo No vino los idiomas, los modos, la historia Incluso se los más recónditos miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida